actividades culturales para este fin de semana en altura el sábado día 29 a las 9 30 horas los sábados son divertidos los sábados concilia aqua altura actividad gratuita para niños y niñas de 3 a 14 años en la biblioteca municipal a las 19 30 horas presentación del libro roturas cuentos conciertos desgarros de enrique baldoliva borrás en el salón de plenos del ayuntamiento de altura el domingo día 30 a las 12 de concierto de la agrupación infantil y juvenil de la unión musical y cultural de altura enmarcado en el programa de intercambios organizados por la federación de sociedades musicales de la comunidad valenciana en el espacio del convento fran luis amigo y a las 19 30 horas concierto de dúo split en la iglesia primitiva obras clásicas interpretadas por enrique carot trompeta y simona zaxtaite piano